Una familia australiana de la ciudad de Perth encontró en una playa una botella de ginebra con un mensaje lanzado al mar hace 132 años, el más antiguo que se conoce. Como parte de una investigación del Observatorio Naval de Alemania para estudiar las corrientes marítimas, cientos de botellas fueron lanzadas al mar desde barcos alemanes desde 1864 hasta 1933, cuando terminó el estudio. Cada botella era arrojada al mar con un mensaje en su interior donde el capitán del barco que la había transportado escribía la fecha, las coordenadas de su posición geográfica y detalles de la ruta que seguía. La familia Ilmans, que encontró este mensaje, entregó la botella y su contenido al Museo de Australia Occidental, donde el responsable de la sección de arqueología marítima, Ross Anderson, hizo las primeras investigaciones. Se pudo determinar así que la escritura correspondía a la del capitán del buque Paula, información idéntica a la que se encontró en la playa de Perth. El mensaje estará en exhibición los próximos dos años en el Museo de Australia Occidental, indicó el reporte de la Australian Broadcasting Corporation, Notimex.